El embajador de Taiwán en Paraguay aclaró que su gobierno no tiene ningún problema en que nuestro país tenga relaciones comerciales con China. Sin embargo, criticó duramente que el condicionante de China para realizar negocios sea que Paraguay rompa relaciones con Taiwán. Para realizar comercio no se debe poner condiciones. Si hay condición previa, entonces será un comercio distorsionado. Hasta puede llamarlo como una extorsión. Un comercio distorsionado no se puede durar. Entonces hay que saber esto. Sobre todo si cualquier país quiere poner condición a Paraguay. Para que rompa relación con Taiwán como una condición previa para importar sus productos. Consideramos que eso es un chantaje. Es un chantaje político que no se debe tolerar, no se debe aceptar. Nuestro país durante las últimas décadas para retribuir a Paraguay hemos hecho bastantes colaboraciones. Basta con mencionar, por ejemplo, el gobierno pasado del presidente Horacio Cártes, hemos colaborado con el Cetapuy. A través del proyecto hemos apoyado al gobierno paraguayo de construir 4.500 viviendas populares para las familias sin derecho, para las familias carenciadas. Algunos dirigentes gremianos dicen que ¿qué beneficio consigue en Paraguay estar con Taiwán? Y dicen que solamente los políticos se benefician. Yo quería mencionar que ¿las familias sin derecho son políticos? Por supuesto que no. La mención de algunos dirigentes gremiales de ruptura de relaciones con Taiwán para poder exportar productos. Rompimiento con Taiwán primero. Bueno, realmente es muy lamentable. Yo quiero preguntar ¿qué hizo Taiwán a Paraguay para merecer este trato tan injusto? Hemos hecho tanto por Paraguay. ¿Merecemos esa amenaza de rompimiento con Taiwán?